No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Feliz Navidad Adiós Te amo Ay mi gorrito de Navidad ¿Dónde está mi gorrito de Navidad? Corregiana 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 no sea tan coqueta Corregiana decirme que sí Corregiana 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 Adiós Bueno en la habitación Escucho Buya Voy a ver que está haciendo la princesa Guau que desastre anoche Que nos tomamos una botella de vino Guau A ver Uy He bajado un poco la lipa Bueno la vida es bella La vida es hermosa Voy a ver que está haciendo mi princesa Vamos a ver Vamos a ver Allá está Desayunando Pero mira se está dando mucha mala vida Hola amor Buenos días Dios te bendiga Buenos días Señorita Feliz Navidad Cuidado Te tiras eso encima Un besito Mi tesorito Te amo Te amo Mi tesoro hermoso Te amo Hola Rafael Buenos días Como estás Estás desayunando Con Rafael Verdad Y estás viendo Unas Comititas Guau Bueno Desayuna pues Te aproveche Me voy Adiós Te amo Te amo Te amo Mmm Mmm Gracias.